Esta es la Nifty TM50, una plataforma elevadora montada en remolque de Nifty Lift, que es robusta y versátil. Con uno de los radios de trabajo más amplios de su clase, la pluma de sección octogonal de la TM50 ofrece firmeza sin renunciar a la ligereza. Consigue el máximo alcance con una estabilidad y un control extraordinarios. El chasis remolcable por carretera y los frenos de inercia para la marcha atrás permiten remolcar fácilmente de un sitio a otro con un vehículo comercial pequeño o un 4x4. Esto reduce los gastos de transporte y le brinda al usuario mayor flexibilidad al mover la máquina. Las reducidas dimensiones de la TM50 hacen posible trabajar en una gran variedad de espacios, pero sobre todo es idónea para instalaciones industriales medianas o zonas residenciales amplias. El peso total reducido hace que sea lo suficientemente ligera para colocarla entre dos personas una vez sobre el terreno. No obstante, la TM50 también está disponible con un mecanismo de traslación para posicionarla sin esfuerzo. El sistema de traslación de Nifty, que se maneja desde los controles que hay al lado del enganche del remolque, se sirve de unos rodillos hidráulicos para girar las ruedas y posicionar la máquina, por lo que es perfecta para terrenos blandos como grava o hierba. En la cesta de la TM50 caben dos personas con herramientas que se pueden colocar donde quieran en el excelente radio de trabajo sin límites que ofrece. La TM50 está disponible con varias opciones de alimentación que incluyen batería, red eléctrica, gasolina, diésel y bi-energy, que combina las ventajas de la alimentación eléctrica y la del motor de combustión en la misma máquina. La TM50 lleva estabilizadores hidráulicos de serie que ahorran tiempo y energía a la hora de instalarla. Los controladores de los estabilizadores están cerca del enganche del remolque. Cada estabilizador se puede controlar para nivelar la máquina fácilmente en superficies inclinadas o irregulares. Los interbloqueos por microinterruptores que llevan todos los estabilizadores garantizan que la máquina esté bien instalada y no permiten que los controles de la pluma se activen hasta que los estabilizadores estén bien asegurados. Manejar la TM50 es fácil. Una vez que la llave de la base está en la posición cesta, las palancas hidráulicas proporcionales y fáciles de usar controlan todos los movimientos de la pluma. Simplemente subiendo o bajando las palancas a la vez que se aprieta el botón verde o el pedal, el operador puede mover cada pluma por separado o varias a la vez para posicionar la cesta de forma fácil y precisa. Además de los de la cesta, también hay controles en la base. Así, el operador tiene una medida de seguridad extra y puede elevar las plumas desde el suelo por seguridad o para realizar tareas de mantenimiento cuando no se está usando la máquina. Para utilizar los controles de la base, el usuario solo tiene que poner la llave en posición ON y activar las palancas igual que en los controles de la cesta. Hay un botón de parada de emergencia rojo cerca de cada botón verde de encendido. Esto permite detener la máquina rápido en caso de emergencia desde la base y desde la cesta. La TM50 tiene una bomba manual que permite activar todas las funciones de la máquina incluso sin alimentación. Junto con los controles de la base, permite bajar la máquina hasta el suelo despacio y de forma segura. Los estabilizadores hidráulicos también se pueden utilizar de esta forma. Así la máquina se puede almacenar sin alimentación alguna si hace falta. Todas las Mift y Lift llevan válvulas de bloqueo en todos los cilindros hidráulicos para asegurarse de que, en el improbable caso de rotura de una manguera, la máquina siga en posición hasta que el operador active los controles. Gracias a los pasadores y casquillos que no necesitan mantenimiento, a las mangueras hidráulicas de larga duración y a que tiene solo unos pocos puntos de lubricación de fácil acceso, mantener la TM50 es rápido y simple. Así que esta es la Nifty TM50, fácil de manejar y de usar y de mantenimiento sencillo. Ofrece un radio de trabajo extraordinario desde una base montada en remolque compacta, lo que hace que sea ideal para trabajar en muchas aplicaciones.